En Nicaragua hay dos tipos de visiones para los próximos comicios electorales. Por parte del gobierno será a su manera y la población que sean elecciones creíbles y confiables. También se debe de haber un cambio profundo en los poderes del Estado, afirma Luis Afley, presidente de la Fuerza Democrática Nicaragüense. Aquí no puede en Nicaragua haber más impunidad. Aquí no podemos permitir que se ignore todas las barbaridades que han pasado. Eso no puede ser. Y las elecciones no deben de ser para eso. Las elecciones deben de ser para que haya un cambio profundo y cambiar todo el sistema en Nicaragua. Necesitamos hacer cambios profundos. Necesitamos reducir el tamaño del Estado. Necesitamos una Asamblea Nacional de 70 miembros. Necesitamos un Consejo, una Corte Suprema de Justicia a lo sumo con cinco miembros y no 16 que tenemos ahora. Necesitamos una Contraloría con una persona. Necesitamos una policía altamente profesional que esté al servicio de la población. Y así necesitamos hacer profundos cambios para que Nicaragua vaya por la senda de la democracia y el desarrollo. No podemos permitir que tengan prioridad las armas y no la salud y la educación de los ciudadanos. Aquí hay que revertir todas las barbaridades que se han hecho y que van en beneficio del pueblo nicaragüense. Ley también se refirió a la unidad que se sigue buscando en el país. Es trascendental. Sin unidad y organización no hay nada. Y debo decirte que en el campo, en las ciudades, la gente está unida. Donde hay ciertos problemitas es en las cúpulas porque quieren imponerse una sobre la otra. Y no están pensando en el interés superior de Nicaragua. Están pensando en cómo yo no pierdo mi espacio, cómo yo me impongo y eso no es el interés del pueblo. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.